Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido vamos a empezar con lo que se conoce como constreñidores. Constraints. ¿Qué significa constreñir? Pues es básicamente limitar. Limitar en este caso la acción, en este caso en particular pues de los huesos. Tengo un par de huesos y un par de objetos así que los vamos a emparentar. El influenciado son nuestros cubos, los influenciadores son estos dos huesos. Los emparentamos con automatic weights o los pesos automáticos y ahora cuando yo me voy al post mode yo puedo pues rotar, puedo mover hacia donde yo, hacia donde se me antoje. Ahora, el primero que vamos a ver y esto es por razones de tiempo, esto es un consejo rápido, recuerde usted, es simple y sencillamente, y ojo, no estamos hablando de estos constraints. Porque si yo selecciono este constraint me está diciendo acá, por favor, y siendo que tengo el hueso seleccionado, por favor, vaya a el constraint que pertenece a los huesos o al bone constraint. Es decir, este. Este solo va a salir si estamos hablando de huesos, ¿sí? Porque si yo selecciono acá, si usted se da cuenta, ese constraint desaparece. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a limitar? Por ejemplo, supongamos que este es un brazo, así que solo vamos a poder rotar más o menos hasta por aquí. Por supuesto que no debería de solaparse uno con otro, pero es una figura bastante rudimentaria, etcétera, etcétera. Pues esto es solo para ejemplos, para efectos, quiero decir, del ejemplo. R.Y. Si usted se da cuenta, debería de llegar más o menos a los 45 grados, en realidad un poquito más, pero digamos que solo va a llegar, es más, 30 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a decirle que, quiero que limite la rotación, limit rotation, en un eje. Ojo, damas y caballeros, me interesa mucho esta parte. Aquí, estamos rotando en el eje Y, para el movimiento del brazo, ¿cierto? Bien. Sin embargo, sin embargo, le vamos a decir que sea local space, el espacio local. ¿Qué significa eso? Y esta es la parte importante y por eso lo estoy diciendo como que despacito. Necesito cambiar de global aquí a local. ¿Por qué? Vea, acá tenemos eje Z, eje Y, eje X. Cuando yo cambio de global a local, ¡ah! La cosa cambia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Yo no voy a decirle, como en global, que voy a constreñir mi eje Y. Voy a constreñir mi eje X en espacio local. ¿De acuerdo? Así que, vamos a decirle que como máximo, él va a rotar 30. 30 grados. Ahora, como yo acá, en mi viewport, en mi espacio de trabajo, lo tengo como global. Solo quería cambiar a local para que yo mostrarle, pero usualmente trabajamos en global, ¿cierto? Aquí sí voy a rotar en R, Y. ¿Sí? Porque en el espacio de trabajo está en global, y el global me dice que el Y es este. Ahora, vea lo que sucede. R, Y. Bien. Estoy diciendo algo solo en el eje Y. Si voy para abajo, ¡ah! No me lo permite. ¿Sí? Voy para abajo. Si voy para arriba, cuando llego a 30 grados, ¡ah! Ya no lo puedo rotar. ¿Por qué? Porque mi constreñidor, mi constraint, me está diciendo que en el espacio local, limite mi eje X, que en el espacio global, pues es el eje Y. Esto puede resultar un poco confuso, ¿sí? De hecho, si yo cambio a world space, la cosa cambia, de hecho. R, Y. R, Y. ¿Sí? R, X. Ahí sí puedo rotarlo sin ningún problema. Por supuesto que no hay ningún problema, o más bien, tendríamos que constreñir también nuestro eje Y. Porque yo podré rotar mi brazo un máximo de, ¿qué? De 0 grados a 35, tal vez. R, X. Ahí. R, Y. Ahí. De acuerdo. Bien, damas y caballeros, esto es simple y sencillamente el consejo rápido de esta semana. Cómo utilizar, ojo, estamos hablando de bone constraint. No de estos, sino de estos. Solo téngalo en cuenta. De acuerdo. Y estos, repito, solo van a aparecer en el post mode de los huesos. Bueno, no. Van a aparecer con los huesos. No necesariamente en el post mode, pero solamente cuando hay huesos. Pues, ¿qué pasa si yo borro estos huesos? Vea usted qué va a pasar acá con estos tres botones. Obviamente, pues, se van. Eso es todo por este consejo rápido, damas y caballeros. Espero que les sea de utilidad. Si es así, pues, denle like si es usted la primera vez que viene por acá. Más que bienvenido, más que bienvenida. Créame, con los brazos abiertos. Espero que se quede. Y si le ha gustado, pues, suscríbase. Es totalmente gratis. Denle en la campanita para que, pues, cada vez que yo suba videos, usted sea de los primeros en llegar y aprender cosas nuevas. No hay nada más rico que aprender cosas. Bueno, como no sea algo más rico, pero no lo voy a decir aquí. Pero bonito. Aprender cosas nuevas a diario. No le parece. Y, pues, que si le ha gustado también, compártelo. Otra cosa bonita y rica, compartir conocimiento. También, si quiere muchos más tutoriales, puede llegarse a mi blog, Diseño Libre. Esto es aguatemala2.blogspot.com. Y, finalmente, si se quiere convertir en mi patrocinador, en mi benefactor, y ayudarme a que siga haciendo este tipo de videos, y, pues, con mejor calidad incluso, pues, nada, llegue hacia Patreon, www.patreon.com Pleca, ahí viene mi cuenta, a Guatemala. A Guatemala. Le da clic en ese botón rojo que dice Bitcoin Patron, y, pues, después de dar un par de datos, me va a estar colaborando, desde un dólar hasta lo que usted quiera. Muchísimas gracias por estar por estos lados. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.